De todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos, nos sentimos fatal. Los sueños también forman parte del descanso. Para mucha gente, dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se trata de una función muy importante. Cuando dormimos puede parecer que no estamos haciendo nada, pero en el interior del cuerpo hay todo un mundo en movimiento. Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa, los músculos se relajan, el corazón se ralentiza y la respiración es pausada y rítmica. Pero el cerebro se activa. A lo largo de la vida, los millones de células que tenemos en el cerebro se envían señales. Así que toda la actividad eléctrica de la cabeza se produce mediante ondas. Ondas cerebrales que se utilizan como medida de la actividad cerebral. Lo impresionante es que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño es un estado de conciencia alterado. Siempre hemos pensado que en él predomina la inactividad. Sin embargo, ahora sabemos que se trata de un proceso de gran actividad mental y corporal. El sueño sigue un ciclo regular todas las noches y las ondas cerebrales siguen patrones predecibles. Actúan según las etapas del sueño. La primera fase es transitoria. Es un poco como cambiar las marchas de un coche. La primera fase solo sirve para llegar a la segunda, pero hay que crear el momento adecuado para pasar a la siguiente etapa del sueño. La primera y la segunda fase son las más ligeras. Las ondas cerebrales son solo un poco más lentas que cuando estamos despiertos. Pero llega un punto que se repite varias veces a lo largo de una noche, durante el que se produce un cambio drástico. Es la denominada tercera fase. Cuando estamos en esa tercera fase del sueño, somos ajenos a cualquier sonido o movimiento que se produzca a nuestro alrededor. Y paradójicamente, este es el momento en el que los sonámbulos como Julie se levantan. A la media hora, más o menos de haberme acostado, me levanto y estoy deambulando por la casa unas tres horas. En el interior del cuerpo, el sonambulismo es tan raro como lo es desde fuera. Parece que Julie está despierta porque tiene los ojos abiertos, pero su actividad cerebral es tan lenta como la de una persona en coma. Lo extraordinario es que el cuerpo de Julie es capaz de realizar tareas domésticas como si fuera de día. Del mismo modo, para los que no son sonámbulos, la actividad nocturna del cerebro es igual de compleja y desconocida. Al caer la noche, una glándula minúscula libera un somnífero natural, la melatonina. La melatonina actúa sobre el sistema nervioso y nos produce somnolencia. Pero mientras el cuerpo se ralentiza, el cerebro se activa. Todas las noches hace una puesta a punto. Las neuronas que han trabajado durante todo el día, ahora caen en un sueño reparador. Las sustancias químicas limpian los subproductos de la actividad neuronal. Y en determinadas zonas nacen neuronas nuevas. Sin este diagnóstico interno y estas reparaciones, el cerebro no podría actuar a pleno rendimiento. Si no dormimos, deja de trabajar bien, sin importarle las consecuencias. El sueño es más que el mantenimiento vital de las células cerebrales. También permite al cerebro invitarnos a un espectáculo muy original. Nuestra mente es una pantalla para los sueños. Nadie sabe a ciencia cierta por qué tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Pero hay quien dice que los sueños nos permiten explotar el asombroso potencial del cerebro. El cerebro no descansa cuando estamos despiertos. Pero hay un momento en el que está aún más activo. Y es mientras dormimos. Es un momento en el que nuestro cuerpo está perfectamente en reposo. Y casi todas las áreas de nuestro cerebro cobran vida, mientras soñamos. Solo hay una parte del cerebro que se desactiva prácticamente por completo, su centro lógico. Libre de las restricciones de la razón, el cerebro del soñador puede recorrer los mundos fantásticos e infinitos que crea él mismo. Soñar es una de las facultades humanas. Los sueños son como diminutos mundos virtuales en los que podemos simular cualquier experiencia imaginable. Tras los párpados cerrados, los ojos se agitan salvajemente al ritmo de los sueños. De ahí el término, movimiento ocular rápido o sueño mor. Durante esta fase, el cerebro está tan atareado que el flujo de sangre se multiplica casi por dos. Para que no exterioricemos nuestros sueños, el cerebro envía señales a la médula espinal, paralizando temporalmente nuestros miembros. Aunque tengamos la impresión de pasar toda la noche soñando, en realidad soñamos por ráfagas de unos pocos minutos. A lo largo de nuestra vida, pasaremos seis años soñando. Pero los sueños son algo más que una distracción para el cerebro. Forman parte del trabajo de almacenamiento de los recuerdos. El cerebro tiene que estar en reposo para repasar las experiencias diurnas y descartar los detalles inservibles. Hay quien cree que la fase MORT es como un sistema de archivo en el que nuestro cerebro va repasando una serie de datos cogidos al azar y archiva solo las cosas importantes. Los acontecimientos de la vida diurna son simplemente almacenados en la memoria temporal. En los sueños, nos deshacemos del material irrelevante y archivamos la información útil en el depósito permanente. Al dormir, sobre todo durante la fase MORT, es cuando se consolidan nuestros recuerdos, cuando más aprendemos. Si nos acostamos después de haber estudiado, nos irá mejor en el examen al día siguiente que si pasamos la noche atiborrándonos de apuntes. Esa fase del sueño es esencial para la memoria y el aprendizaje. Pero el proceso de selección puede ser extraño. Al no haber un orden impuesto por la lógica, los pensamientos pueden colisionar, desatando la creatividad y generando ideas frescas. Así podría explicarse cómo funcionan algunas de las mentes más geniales. El sueño que tuvo Einstein, en el que viajaba en un trineo a la velocidad de la luz, influyó en su teoría de la relatividad. El premio Nobel Niels Bohr revolucionó la física al soñar con unos caballos. Esto le sugirió la estructura del átomo. Y el pintor Salvador Dalí describió sus obras surrealistas como fotos de sueños pintadas a mano.